¡Hey! ¿Qué tal bandita? Bienvenidos a otro video más aquí por tu canal, Buffa Biker. ¿Qué onda amigos? El día de hoy, pues empezamos a dar su lavada a nuestra motocicleta, empezamos a checar lo que fue la parte de tornillería, cables, algo que trajera flojo y nos percatamos de que nuestro chicote de clutch, a ver si se alcanza a mirar, vean ya está a punto de reventar, ¿sale? Vean, pueden observar, ¿sale? Entonces el día de hoy les vamos a enseñar cómo reemplazar el chicote de embrague o clutch de nuestra motocicleta RC200, ¿sale chicos? Para eso ya acudimos a comprar lo que fue nuestro chicote de clutch a itálica, y vamos a ocupar lo que son dos llaves del número 12 y unas pinzas. ¿Sale chicos? Entonces comenzamos el video, espero les agrade, y recuerda, si tú eres nuevo viendo mis videos, te invito a que te suscribas, actives tu campanita para que recibas las notificaciones de los próximos videos que estaré subiendo aquí por tu canal BuffaBiker, también te invito a que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, como BuffaBiker. Ok amigos, vamos a comenzar, y lo primero que tenemos que hacer es, bueno vamos a ocupar nuestras dos llaves para aflojar lo que son estos dos tornillos de nuestro clutch, este viene siendo el chicote, y vamos a ocupar las llaves de presión para, por si está muy apretado aquí, poder este girar y aflojar lo más pronto posible, lo que es nuestro chicote de clutch. ¿Qué vamos a hacer? Va a hacer lo que es esta, aflojarla y girar esta otra, para así poder este liberar lo que es nuestro clutch. Bueno, tal vez. Muy bien amigos, entonces ahora ya hemos aflojado lo que es este, el tensor este, superior, y vamos a proceder a alinearlo, alinearlo junto con la salida, para así poder sacar lo que es nuestro, nuestro chicote. Vean, ahí ya está, y al momento de sacarlo, pues, ahí está. Bueno muchachos, entonces, así es como ya se estaba, se me estaba dañando lo que es este, mi chicote o embrague del clutch, ya se estaba deshilando, entonces ya me quedaba yo creo que poco tiempo de vida. Ya vamos por los 20 mil kilómetros, entonces, pues yo pienso que ya es este, es buen kilometraje para empezar a cambiarlo. Ahora vamos a seguir con lo que es aflojar con nuestras llaves, lo que es este, el tensor inferior. Aquí vamos a meter una llave de un lado y otra llave de otro, para así poder este, desapretar las dos llaves, las dos este, tuercas al mismo tiempo y que este quede liberado. Bueno, vamos a ocupar lo que son nuestras llaves de 12, vamos a meter una y vamos a meter la otra por este lado y vamos a girar. Vamos a aflojar, chicos, para así poder, poder sacar este, el chicote de clutch, ahí está ya aflojo, ya no ocupamos las llaves, ya solito vamos a destensar lo que es el clutch para poderlo cambiar. Ok, muy bien, ahí ya lo vemos, ya está aflojo, de este lado, si se alcanza a ver, ok, entonces vamos a proceder con lo que es quitarlo, sale, nada más, lo único que vamos a hacer va a ser lo siguiente, lo vamos a empujar y vamos a sacar. Ahí está, amigos, ya una vez que lo hemos desmontado, vamos a quitar la tornillería y vamos a proceder a sacar lo que es nuestro clutch. Ok. Ahí está. Esta manera de sacarlo, chicos, este, es muy sencilla, nada más dejamos espacio aquí en el chicote y giramos, a ver si se alcanza a ver este lado. Este, nada más, lo que es este, girar y ahí está, sale, esta parte va a salir por la orillita de aquí. Bueno, así como les comentaba, amigos, pues bueno, al destornillar lo que es nuestro clutch, vamos a jalar este plastiquito y esta parte va a salir por esta fisurita. Aquí, y ahí ya es cuando vamos a quitar lo que es este, nuestro clutch. Ahora vamos a proceder a desarmar, vamos a aflojar este para que pueda salir el clutch directo y vamos a sacarlo de aquí que viene siendo esta parte y todo lo demás, sale. Este, ya que hemos quitado lo que es el chicote, vamos a proceder a quitar este, lo que es el capuchón. Le damos un pequeño jaloncito, a ver si se puede, ahí está. Ya lo tenemos aquí. Lo vamos a mudar de este lado y vamos a empezar a sacar lo que es el chicote empujándolo hacia abajo. Ahí está, chicos. Entonces, ahí tenemos lo que es nuestro chicote ya usado, vean. Ya estaba muy, ya estaba desgastándose, ya empezaba a destilarse. Entonces, en cualquier rato se nos iba a reventar y pues con la revisión que yo hice, me di cuenta y corría a comprar este otro para reemplazarlo y así no tener ese problema y que me deje mi motocicleta tirado por algún lado. Bueno, hay secretos que, que este, que donde puedes usar la motocicleta sin clutch, pero nada más en, en cierto, en cierto tiempo en caso de una emergencia. Ya luego les platicaré más cómo, cómo funciona. Para los que no saben, los que ya saben, pues ya saben la técnica. Entonces, aquí tenemos lo que es este, nuestro chicote de clutch nuevo o embrague, como le quieran llamar. Aquí tienen los dos tornillos. Esta va por la parte inferior y esta va a ser la parte superior, ¿sale? Hoy estamos, estoy viendo que viene diferente al otro. Vamos a compararlo. Creo que viene con mejor seguridad este otro. Sí, ahí pueden, ahí pueden ver. Viene muy diferente. Bueno amigos, vamos a colocar, vamos a colocar de la misma manera como estaba el otro. Vamos a pasarlo por donde estaba, vamos a acomodarlo igualito, ¿va? Entonces, pues vamos a colocar lo que es nuestro, nuestro chicote de clutch, igual, misma técnica, ponemos y ahí lo tenemos, ¿sale? Con la curvatura, curvatura hacia abajo, si viene de este modo lo que es tu chicote de clutch. Ahí está. Y ahorita vamos a ajustar de esta parte. Vamos a la parte de abajo, vamos a la parte de abajo, vamos a la parte de abajo y vamos ahora a lo que es colocar nuestro, nuestro chicote en la posición, este, donde va. Vamos a proceder a, a colocar lo que es este, nuestro chicote de, de clutch. Vamos a quitar completamente este tornillo. Ahí está, ya está volando y vamos a proceder a meter igual como sacamos. Hacia un lado, no sé si se alcanza a mirar. Ahí está. Aquí. Metemos y listo. Ahí está. Sale, chicos. Entonces, ya una vez colocado este clutch en su base, vamos a ponerlo de este lado. Y vamos a insertar lo que es esta cabecita. y embrague. Entonces, aquí es cuando se preguntan, este, ¿cómo le voy a dar este, lo que es necesario para poder meter mi cambio de velocidades y que mis pastillas de clutch no se me dañen? Ok. Nosotros vamos a empujar lo que es nuestro embrague despacio, no haciendo tanta fuerza, hasta donde tope. Ahí. ¿sale? Ahí está topando. Entonces, ahí está topando. Ahí vamos a apretar lo que es nuestro, nuestro embrague. Bueno, amigos, pues una vez este, colocado lo que es el chicote, vamos a, a darle su respectivo ajuste. Ok. Vamos a encender la motocicleta, vamos a probar el clutch y le vamos a estar dando lo que es su, su respectivo ajuste al clutch, para así este, checarlo. Va. Entonces, ya una vez este, lo que es acomodado nuestro chicote, vamos a proceder a apretar. Vamos a, vamos a apretar ambos lados, para, aquí nada más este, vamos a hacer un pequeño ajuste, y el otro ajuste lo vamos a hacer en la parte de arriba. Ahí está ya bien fijo, lo que es este, nuestro clutch. Ahora ya nada más, en la parte de arriba, vamos a ajustar nuestro palanca, para que agarre lo que es el clutch, y, eh, mete el cambio de las velocidades, eh, bien. Entonces, aquí ya lo tenemos, y vemos que todavía le falta un poquito, ahorita vamos a probar la motocicleta, la vamos a encender, la vamos a checar, y, vamos a ajustar un poquito lo que es esta parte, para que tenga, de dos a tres milímetros, esta parte. Despacio, para que pueda, el embrague, meter bien las velocidades. Bueno amigos, pues ya sacamos lo que es nuestra motocicleta, ya le hicimos el pequeño ajuste al embrague, vamos a probarla, y vamos a ver que, que tal nos funcionó. Ok amigos, pues ya le hicimos lo que es tu ajuste al clutch, al chicote, vamos a encender nuestra motocicleta, y vamos a proceder a meter primera, acá de esta parte, vamos a, a estar checando, vean, ahí está, está muy bien. Bien, aquí este, aquí en la parte de abajo, hay que ver, que lo que sean nuestras velocidades, entren bien, vean, no tengan tanto, tanto sonido. Si te fijan, ahí ya está, la tenemos en neutral, ahí la tenemos en primera, y ahí agarra muy bien, lo que es nuestra, nuestro neutral, no, perdón. Bueno, entonces, ahí tenemos ya lo que es las velocidades, ahí ya quedó nuestro clutch, espero les haya gustado este video, y recuerden que, nos vemos el próximo video, aquí por tu canal Bufa Biker. Vale chicos, cualquier pregunta que quieran saber, acerca del clutch, con gusto, aquí abajo, en la caja de comentarios, les contestaré, espero les sirva, este, es algo sencillo, pero también es un poco difícil, porque, porque le tienes que hallar lo que es este, el ajuste, que fue este, ahí, el ajuste aquí, y poquito lo que es esta parte. Pero, ya ahí mismo, tú te das cuenta, que es sencillo, agarra las velocidades, ahí está, y neutral sin batallar, ya vieron, me va otra vez, para que lo vean, ahí está, neutral sin batallar, quedó el clutch bien, sus dos, tres milímetros que tiene. De juego, que debe de tener, y eso es todo amigos, sale, nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!